Hola que tal, hoy estamos en los Chorros de Tala, un bonito lugar donde pasa un rio, aquí vemos el chorro, muy bonito, vengan se los invitamos, también tenemos por aquí alberca y muchos lugares para venir a pasarlo un rato, a respirar aire fresco, aquí cerca de la naturaleza, aquí vemos muchos árboles, está suave, venganse, pide show musicales desde los Chorros de Tala, ánimo! Chorros de Tala Moraza, pide show musicales desde los Chorros de Tala.